hola que bien que bien vinimos a visitarte estoy haciendo unas cosas en el patio y este es mi príncipe que bueno también es mi discípulo porque todo lo que yo hago le gusta así que él me ayuda en todas las cosas aquí en la casa dile hola hola bueno vamos vamos soy Zahid Mohamed Valdés soy tenor solista de la ópera de la calle tengo 34 años y estoy en San Remo este es mi patio y bueno como ven este es mi día a día le doy una vueltecita a las plantas le echo agua recojo un poco bueno ahora en estos momentos estoy medio que en construcción porque estoy haciendo algunas cosas y entonces nada esto es lo que me gusta hacer cuando me levanto me siento ahí y cojo y me pongo a mirar para atrás para el patio dios gracias señor por esto que me has dado y y ayúdame a mantenerlo pertenezco a la localidad de marianao esto es poloti vivo con mi hijo y mi esposa tengo una niña que vive en españa con su mamá bueno mi nombre y mi apellido proceden de yemen mi papá es yemenita fue de los primeros estudiantes que vinieron en el 80 a estudiar acá a cuba gracias a la posibilidad a la posibilidad que dio fidel castro mi papá gracias a eso pudo estudiar ya que en su país no tenía esa posibilidad su familia no era adinerada y no tenían posibilidades de pagar una universidad y mucho menos una escuela y aquí se le dio la posibilidad y aquí encontró el amor mamá una trieña preciosa y nada de ahí provengo yo y cuatro más que hay que hay cuatro más arábitos que hay acá en cuba dado por mi papá bueno después del deporte yo hice un curso de cafetería en bambú en el cual me desarrollé más por la parte artesanal hacía muebles hacía todo tipo de cosas no ya llegué a levantar hasta un ranchón con bambú hecho columpios como te decía mesa muebles pero me gusta más la parte artesanal de la planta no bueno anteriormente yo solamente me dedicaba al género lírico como como les había dicho anteriormente he hecho giras internacionales cantando ópera cantando zarzuela de repertorio grande pero en el 2018 me dieron la posibilidad una compañía llamada vivir pero mucho que es una compañía norteamericana que radica en alemania que como se llama esto es la que promueve el musical ellos hicieron una versión de carmen de bicep llevada al musical donde ahí tuve que desarrollar actitudes más bien no no podía cantar como tenores pero si tenía que buscar un enfoque más popular y ahí fue donde empecé a enfocar mi voz más hacia el pop que hacia lo lírico para hacerme un poco más visible ya que el público de la ópera es más selecto más más pequeño y hacerme un poco más internacional con este con este nuevo estilo ya estoy abordando género de todo tipo bueno estoy haciendo salsa estoy haciendo baladas pop de todo bueno muchísimas gracias por haber venido por haberme visitado voy a seguir aquí y nos vemos un ratito y y y y y y y